¿Qué piensan de él las mujeres? Una sabe que puede tenerle confianza. Lo demuestra en todo momento, y más todavía en las emergencias. Su personalidad es lo que más seduce. Esa combinación de firmeza y suavidad. Le gusta que aprecien su fuerza, pero entre nosotras es tan manejable. En todo sentido, una se siente cómoda en él. Por su estilo tan joven, y por mostrarse tan sobrio en los detalles de lujo que lleva. Hay algo muy importante, la admiración que se recibe al pasear con él. Es divino, el falco. Es divino, el falco.